Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí estamos en la buena Zacatera de Zacate, Suazo. Aquí estamos con los buenos amigos. Estamos recogiendo unas pacas por acá. Nos encontramos en el departamento de los cocos. Vamos a ver si algunos conocen cuál es el departamento de los cocos, la ciudad de los cocos en El Salvador. Claro que sí, es Sonsonate. Aquí andamos en la zona sur de Sonsonate. Y estamos pues aquí con unos amigos, viendo lo que es el proceso de empacar pacas de Zacate, Suazo. Este día pues estamos acá con nuestro amigo. ¿Cuál es su nombre, amigo? José Andrés. José Andrés. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien. ¿Disfrutando de la vida? Aquí siempre. ¿Siempre en la jugada? Siempre en la jugada. ¿Cómo es que se llama aquí este lugar, Andrés? Santa Rosa. Santa Rosa. Muy bonito lugar, un clima bastante agradable. Principalmente que ha estado lloviendo estos días. Así es. Por lo tanto, hay una buena cantidad de pacas que hacer. Buenas parcelas, me decía. Así es. ¿Están a la disposición? Siempre. Invierno. Y verano. Y verano. Sí. Y aquí pues tenemos una maquinita para hacer pacas. Es una máquina hecha a la medida. Aquí las hacen, ¿va? Sí. ¿Me puedes explicar cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso para hacer las pacas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? Aquí se necesita el zacate cortado. De ahí hay que secarlo. Hay que esperar que se seque. Se le da tres vueltas al zacate para que seque. Y de ahí ya se... Se deposita acá. Se deposita ahí en ese cajón. Ahorita está preparando unas pacas, ¿verdad? Ya las tiene completas todas. Ya están completas. Hagamos unas tres más entonces. Está bien. Vaya. ¿Qué es lo que dice? Primero pasa el amigo Andrés la cortaba. Sí. ¿O no, Andrés? Sí. Ok. De ahí se le dan ¿cuántas vueltas? Tres vueltas. Tres vueltas. Para que el zacate esto se seque. Ajá. El zacate se seca. Posteriormente se recoge de acá. Sí. Y se tiene que depositar en lo que son las pacas. Vean ustedes, son pacas grandes. Pacas robustas. Ahí están. De zacate suazo. Disponible. Disponible. En cualquier época del año, ¿va, amigo? Sí, en cualquier época. En cualquier época del año. Esto. ¿Cuánto más o menos vale el hacer una... Una herramienta como esta para hacer pacas? Porque he visto unas de metal y esta es completamente de... De lo que es esto. Madera. Madera, ¿va? Sí. Así es. ¿Cuánto vale una máquina de esta? Que tiene el precio. Es él porque él la mandó a hacer. Él la mandó a hacer. Ajá. Ya es de lata. Es diferente. Es diferente. Sí. Esta está bien bonita. Está bien curiosa, ¿va? Ajá. ¿Se le pone alguna pita ahorita o hasta después? Ya cuando está hecho, ya te echa la vaca. Entonces se le pone la pita para marar. ¿Y esto solamente lo ocupan para sacarlo? Para sacarlo. Cuando ya no hay, ya no hay sacato. Cuando ya no hay sacato. Entonces hay que sacar esto. Así es. ¿O se pone allá adelante? Ya se pone allá para que espera el sacato. Ah. Sí, es que yo soy cortador y soy empacador también. Ah, también la hace este. Ah, no, pues sí, aquí. Me imagino que le pones ese pin ahí. Sí, cabal, cabal. Ya cuando el sacato esté listo. Ajá. Si no, se va para adelante esto. Sí. Ajá. Exactamente. O sea que todavía no. No. O sea que ahí comienzan a echar eso. Sí, así es. La paca para que sea buena paca no tiene que llevar así, ¿verdad? No, tiene que ir casi seco porque este se arruina a estar ya maleteado, se arruina. Mira esto, Andrés, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar una paca al guardarla? Y va seco, le puede aguantar hasta medio año. ¿Medio año? Sí, no hay ningún problema, que va a ser quieto y le aguanta bastante. Ajá, bastante. Va bien seco y no vaya húmedo. Sí, le aguanta hasta el año, le aguanta la paca. Hasta el año. Sí, no hay ningún problema. Órale. Sí, si no hay humedad. Sí, no hay humedad. Ah, porque si llega a mojarse y se arruina. Al mojarse y se arruina. Bien, aquí vamos a ver ahorita cómo es que se hace la paca. Se agarra la buena cantidad de zacate. Primera llenada. Ahí va la segunda. El amigo me decía que las pacas tienen que ir bien rellenadas, amigo. Bien apelmazadas. Con buen pesor. Con buen pesor. O sea que alguien puede hacerla solo de una. Sí. ¿Ah? Sí, hay unas empatadoras que las hacen bien bocitas. ¿Todavía le hace falta? Todavía. Sí. Ah, ya. Es que para una paca que tiene que estar, tiene que estar bien topadita. Es que hay unos que solo lo que hacen, este volado me lo chocan. Solo me lo chocan. Y alzamos. Y que quiere tener el... Depende de cómo la quieran. ¿Cómo la hagan? Sí, entiendo. Muy bonitas. Bien hechas, como pueden ver ustedes acá. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a su canal, El Salvador. Aquí estamos en el Tiangue de Santa Elena. Aquí pues... Si, no, y la sombra de ella. La sombra de ella, las mantiene bien. Ah, sí, ahí anda el peliwey. Sí, allá. Todo esto se va a vender por aparte. Sí, algunos van a quedar. Los que ya estén por detestar cerca, se van a quedar. Así me dijo él, quiere aconsejar una de las pequeñas. Pero sí se van a ir varias. Porque esta es una belleza, este. Sí. ¿Cuál es la nana de esta? Ahí pues, ahí están los gemelos. Esos, miren, esos son gemelos, miren. Esos que tienen el lucero en la frente. Este, este y aquel. Sí, ahí está el otro. Dos gualos, gemelos. Es de la vaca que le enseñé yo. Sí, sí. Sí, gemelos. Esos, esos ya quedan, esos no se van. Sí. ¿Son machos los dos? Sí, son machos los dos. Lo va a conservar él. Ese negro alto creo que lo va a dejar también, porque le gusta por orejón. Ese va a ser un buen semental. Sí. Se le nota. Sí. Ahí salió el otro gemelo. Ah, aquí estaba. Sí. Bonito, bonito. Y la coma de la nana es buenísima para la leche. Si ya está, todavía le sacan ellos leche, ¿viste? Ah. Son varios va. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. ¿Ni se ven en el patrero donde ya están? Sí. ¿Ni se ven? Es que es grande el patrero. Mira esa chiva, mira el temblante que tiene. Mira esa, ahí. Mira, está parada allí, mira. Sí. Ah, no, hombre. Yo le digo, tuvieran, tuvieran, se les diera de esa ternerina que usted dice. Ay, Dios. Mire. Y todos han sacado buena oreja, ¿verdad? Sí. Ah, no, está el toro. ¿Vio el toro? ¿Veis usted? Sí. Es un cruce. Es un buen toro ese. Sí. Sí, buena oreja. Chulada. Tal vez, primero Dios, me consigue usted que alguno se lleve una, dos va. Sí. ¿Va? Claro. Sí. Así como le digo yo, pues, usted ya vio que no hay vaca ruina ahí. Así es, cabrón. Así es, cabrón. ¡Va! 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 Gracias.